El héroe y quién es el villano en esta pelea entre Oakley y el dueño. Repasemos tres de las peleas más emblemáticas de Charles Oakley. Y miren que tuvo varias. Esta con Charles Barkley. Estos dos no se querían nada. Y eso quedó de manifiesto en este juego de pretemporada, además, entre Knicks y Rocket en el lejano 96. Pretemporada. Y vean cómo se caldearon los ánimos. Claro que Charles Barkley tampoco era ninguna perita en dulce. Así es que los dos jugadores muy explosivos. Rápidamente Chuck lo ataca. El derechazo. Vamos a ponernos a narrar boxalitas salientes. Besos pesados, además, ¿no? Además, sí, señor. Más de 120 kilos. Y está con Shaver McDaniel. Después de una falta, empiezan los golpes en un duelo entre Knicks y Sonics. Y realmente hubo aquí golpes directos al rostro, puñetazos, agarrones, mordidas. ¿Qué más hubo de todo aquí? Sí, pero me tarda el referee, ¿no? En llegar. Se nota que van a empezar a pelear y pudo haber reaccionado antes, pero ya llegó cuando ya estaban enganchados. Qué bueno que referir. Además, que si fuera de boxeo de la UFC, creo que no tendría mucho trabajo. Y luego, con el que andaba McDaniel, no lo podían ni siquiera quitar. Pensé que le iba a morder la oreja, ¿eh? Era conocido, ¿verdad? Y la número uno, Paul Mockeski. En el 1987, Bulls frente a Vox, tras una falta, golpea de esta forma a Mockeski. No pierdo usted de vista la mano derecha. Le rompió la nariz y por eso le quedó como la del señor González. ¿Qué pasó, Dani? No, ve nada más. La furia de Charles Oakley es una falta, ni siquiera flagrante. Y nada más se prende, luego, luego, ahí, manita en el rostro y vámonos directamente a la nariz. Se la rompió. Ahí está, genio y figura hasta la sepultura, Charles Oakley.